Arriba el carabal Arriba el carabal Quédate tranquila, que yo no te cambio Por nada en la vida, y dejaste de goya Quédate tranquila, que yo no te cambio Por nada en la vida Arriba el carabal Arriba el carabal ¡Ay, Algarito! ¡Pica de pollo! 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 ¡Arriba calamar! ¡No te bajes! ¡Pica de pollo! 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 ¡Gracias!